Se ha mantenido el precio del búnker que está en tarifa vigente y las variaciones que se produzcan en los costos regales se ajustarán al cargo variable por combustible. Esta condición prevista, con los niveles de venta de energía estimados y el esquema de aportes aprobado por el Consejo de Gabinete, le mantiene el precio a pagar en el segundo semestre a la mayoría de los clientes de acuerdo a lo siguiente. Los clientes que consumen hasta 300 kWh de DEMET y ENSA, que son alrededor del 70, el 71.25% de esos clientes, mantienen el precio promedio pagado en referencia establecido desde el año 2015 por el aporte del Estado a través del Fondo de Estabilización Tarifaria. Casi la totalidad de los clientes de derecho, además del Fondo de Estabilización Tarifaria, recibirán un aporte adicional a través del Fondo Tarifario de Occidente que le mantiene el precio a pagar con el servicio eléctrico. Por lo anterior, el 75.5% de los clientes, considerando a las tres empresas distribuidoras, no tendrán variaciones en su factura. El resto de los clientes de DEMET y ENSA, que son alrededor del 24.5%, tendrán un ajuste en promedio de alrededor de un centavo y medio por kilovatio hora. Los 1.641 clientes que pagan una factura promedio mensual de 62.88% van a tener un incremento de 5.81 dólares más. Aquellos que están entre 301 y 51 a 400 kilovatios, que son 16.368 clientes que pagan una factura promedio de 71.75, tendrán un ajuste adicional de 62.37. Tenemos a 90.514 clientes de DEMET que representan el 18.1% de sus clientes. En el caso de ENSA, tenemos a 95.887 clientes, que reflejan un 20.73 de sus clientes. En el caso de DEMET, 22.733 clientes, que reflejan un porcentaje total de clientes de 14.09. Para ningún cliente de DEMET, hasta la tarifa ATD, no van a tener ningún ajuste. Repito.